Hola Fer, ¿qué tal? Muy buenos días y con el gusto también de saludarte y por supuesto de saludar a Cristian que pues nos va a platicar justamente de este diplomado. Y se me hace, bueno te cuento que ya me pasó Cristian los temas, los módulos y bueno lo he analizado y se me hace una experiencia fantástica porque está enfocado a que se hagan actores inteligentes, a que se hagan actores sensibles y sobre todo que también tengan una relación pues muy interesante con el espacio, con la sociedad y por supuesto con la cámara. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, platícanos un poquito de este diplomado. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí. Muy bien. Muy bien, perfecto. Ah, perfecto. Bueno, pues este diplomado lo sacamos y ya hemos hecho algunos entrenamientos actorales dedicados, enfocados al cine. Ahora fuimos haciéndolo un poquito más grande porque nos dimos cuenta que en los entrenamientos pues nos quedábamos un poco cortos. Entonces decidimos hacer un diplomado de 30 sesiones, más o menos de 4 horas cada sesión, en donde los participantes pues van a poder entender cómo es el cine. Ah, mira, a mí, yo estudié cinematografía, estoy en la cámara de Canal Cine acá en Puebla, hemos hecho muchos proyectos, apoyamos, etcétera. Soy guionista, soy actor, estudié actuación, dirección, ¿no? Que son como que mis tres ramas. Pero tú sabes que el cine tiene como muchas áreas, ¿no? Cada área maneja muy bien lo que es el lenguaje de cine. Yo siempre he dicho que cualquier área, cualquier especialidad puede entrar en el cine. Tenemos, obviamente, sonidistas, escenografía, pero también hay gente de pantalón negro, ¿no? Este, de camisa blanca que hace negocios, pero todos tienen una cosa, que entienden perfectamente el lenguaje del cine, lenguaje cinematográfico, ¿no? Entonces los actores, acá en Puebla hay muchos actores que se dedican o que estudian arte dramático. Está padrísimo, pero cuando quieren dar el salto a un cortometraje, a una película, o van a un casting, invierten su dinero, van a la Ciudad de México, este, van a hacer un casting allá, no se quedan. El, del 100% de cuando se hacen casting, el 80% o más es gente de teatro. Y no se quedan, no porque sean malos actores, simplemente porque no entienden el lenguaje de cine, lo que un director les pide. Eh, que si estás en, en un plano, este, en un close-up, no te puedes mover, ¿no? Pero ellos están actuando y de repente se salen de cuadro, y pues ya la toma otra vez. Y luego si estamos filmando con cine, que es muy caro, pues imagínate, ¿no? Hacer muchas tomas por equivocaciones de que te saliste del cuadro, choca mucho. Entonces, lo que nosotros, eh, hacemos con este diplomado es, primero, eh, antes de que empiecen a actuar, antes de que sea lo que sea, primero tienen que, que trabajar con la, con la conciencia, con la mente. ¿Por qué? Porque van a crear personajes, van a darle vida a los personajes, no los van a interpretar. O sea, aquí no van a, no vas a interpretar un personaje, no, lo vas a crear. Les pongo de ejemplo, por ejemplo, al Pachino, ¿no? En El Padrino. Ellos lo ven y dicen, oh, guau, es, es el, es el Padrino. O a Marlon Brando. Es el Padrino. Ah, es, él es el Padrino. Claro, él es, porque él le dio vida a ese personaje. Eh, ¿qué pasa cuando alguien quiere hacer la del Padrino? Dices, ah, lo hiciste bien, lo interpretaste bien. Pero la, el público, la persona que lo está viendo, sabe que tú eres actor y que estás interpretando un papel. Mas no se la cree que eres tú el actor, ¿no? Que diga que eres tú el personaje. Entonces, nosotros empezamos desde ahí, para que ellos, eh, primero que nada, sepan quiénes son ellos mismos. ¿Cómo eres tú? ¿Qué es lo que sientes? A veces nos entendemos, pero no nos entendemos tan bien. Entonces, si primero creas, o sabes cómo eres tú como un personaje, viéndote como un personaje, puedes crear, tienes el abanico, dices, bueno, yo soy una persona, eh, muy enojona. Pero también puedes crear un personaje que es muy alegre, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas estas cosas, ellos lo, lo van entendiendo, entran en su mente, lo van canalizando, van creando personajes, y después saltamos a analizar texto y película. Eh, a veces nos quedamos con la primera impresión de la película, y no, no vamos más allá a lo que pensó el director o lo que pensó el guionista. Y yo creo que un actor es muy necesario que entienda los textos profundamente. No sé si el público los va a entender. A veces cuando vamos al cine con una sensibilidad diferente, entendemos las películas diferentes, o vemos la película y decimos, este, vemos el padrino en la prepa y pensamos que la película va de la mafia y de los amigos y de las organizaciones. Cuando tienes una familia, te das cuenta que habla de la familia, ¿no? Entonces, dependiendo de tu estado de ánimo, pero lo que sí queda claro es que el director y el guionista ponen la idea nuclear desde el principio, y esa sí la tienen que entender los actores. Totalmente de acuerdo, Cristian. Yo creo que justamente diste en la parte más importante y medular del asunto, ¿no? Yo creo que también los actores, cuando se enfrentan a un proceso de casting, y también cuando se enfrentan a un proceso de trabajar una producción, no entienden el cine, no conocen el cine, y sobre todo, no manejan los lenguajes cinematográficos, incluso en lo más básico, ¿no? El signo cinematográfico, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa el color de su vestuario? O, de hecho, todo lo que interpreta el espacio, lo que están desarrollando, ¿no? Que cada plano también significa algo, que cada toma significa algo, que cada ángulo significa algo, que hay un discurso del director, que hay un discurso del guionista, que hay un discurso de los personajes, que hay un discurso del actor también. Entonces, realmente hay una multiplicidad de voces en el cine, ¿no? De hecho, hacer una película es hacer un coro prácticamente, no es hacer una orquesta. Y entonces, en la que cada elemento, si no está perfectamente coordinado, destaca mal, ¿no? O llama la atención de algo negativo, ¿no? Y yo creo que justamente me llama muchísimo la atención también, que en los módulos que tú planteas en este diplomado, los actores se enfrentan hasta la parte técnica hasta el final. Lo cual también eso se me hace muy interesante, porque los vas adentrando en este universo, de lo particular a lo general, y eso creo que lo van a terminar de comprender cada aspecto de una forma muchísimo más natural y orgánica. Tenemos algunos de los módulos, ahí tenemos el desarrollo primero mental, luego técnicas actorales, luego, que es muy importante el físico, como, por ejemplo, yo tengo un anillo, ¿cómo funciona este anillo en mi personaje? ¿Por qué lo tiene? Bueno, siempre empiezo con la película del padrino, me gusta ese ejemplo, y luego hemos notado como, por ejemplo, el personaje de Sony, usa todo el tiempo las manos, las mueve, bueno, ¿qué las mueve? Hay que darle también el toque, ¿no?, a cada personaje para ser lo único. Entonces, trabajamos mucho con la fisicalidad, con el vestuario, como decías, es muy importante que traes puesto. Yo les digo a mis actores, andas de pants y andas muy relajado, pero te pones un traje o te vas a tu graduación y todos se paran derechitos, ¿no? Caminan derechitos y hasta hablan más propio. Claro, el vestuario tiene mucho también que ver. Tenemos la creación de los personajes y le agregamos a este diplomado los paradigmas emocionales, que son cómo hacer escenas de pasión, de romance, de desamor, de llanto, de melancolía, también escenas de orgullo, de soberbia, cómo pararse, cómo decirlo, cómo metértelo en tu cabeza, ¿no? Creo que es importante que eso le da como mucha verosimilitud a lo que estás haciendo. A veces, no sé, creemos que en una escuela de actuación nada más nos van a poner a hacer ejercicios y a gritar como locos, sino, este, va más allá. Primero es como entrenar la mente, luego el físico y luego ya cómo vamos a impulsar esa energía al público. Entonces, un beso, por ejemplo, una caricia, no es lo mismo una caricia que tú le des a alguien como tu mamá te la da, ¿no? Claro. A alguien que te da una caricia de amigo o a alguien que te ama o a alguien que nada más te quiere usar, ¿no? Y que te está, este, ahí engatusando, ¿no? Todo eso se tiene que ver y luego trabajamos también mucho con el rostro porque yo les digo, bueno, si yo les hago un close-up, su cabeza es del tamaño de, es gigantesca, y hasta parpadear mal, abrir mal la boca, dar mal un beso y que se vea el hilito de baba, híjole, ¿no? Sí, sí. A veces hasta los besos son... ¿Trupados? Sí, o sea, son... Si tú los ves en la vida real, si tú vas caminando ahí por el centro y ves a unos chicos besanos y te acercas así, lo más cerca que puedas saberlo, te va a dar asco. Porque... O sea, hasta los besos tienen su forma de presentarse en la pantalla. ¿Se acuerdan cuando Casablanca, no? Nada más se pegaban... O sea, porque estaba la censura y se pegaban. Y se volteaban. Y eran besos muy bellos, ¿no? O hasta el de Spider-Man, ¿no? De los mojos abajo. Bueno, pero son besos estudiados, ¿no? Bésate a lo loco. No es abrázate a lo loco, ¿no? Bueno, ahorita por COVID no podemos hacer este tipo de clases y bueno, no las hacemos. Pero sí les explicamos cómo deben ellos de presentarse. Y después ya, para finalizar, vamos trabajando en set. Que ellos sepan cómo tratar a la gente de iluminación, cómo tienen que tratar a la gente de audio. Porque también es... O sea, tú encajas en un trabajo, en una cadena, donde tú eres un eslabón más, ¿no? Entonces, tienes que saber cómo llevarte con todo ese tipo de personas, cómo se maneja el set, cómo te concentras. Y ya después les enseñamos formas de ganar casting. Cómo presentar las fotos. Una foto, por ejemplo, donde te ves muy... ¿Cómo te diré? Como muchos filtros. En cine no aplica, no aplica. O sea, Manuel Teil, por ejemplo, este gran director de casting, te pide fotos en blanco y negro donde se te vean tus arrugas, tus lunares y tus imperfecciones. ¿Por qué? Porque yo no... O sea, yo como director, yo no te voy a comprar. O sea, yo no estoy comprándote para que yo diga, ay, qué guapo se ve. No. Yo quiero ver cómo es tu rostro, porque con ese yo voy a trabajar. Yo voy a trabajar con tu rostro, porque quiero que en un momento te veas demacrado y en un momento te vas a alegrar. Quiero saber cómo es tu rostro realmente. Al director de casting o a los directores se les dan fotos realmente como tú eres. Ya al público, obviamente, bueno, a ellos sí es otra cosa. Porque ya está el show hecho. Pero tú te tienes que presentar lo más natural. Entonces, ahí también, en un entrenamiento pasado tuvimos a un director de cine que le dijo a los chicos, nunca vayan a un casting a las chicas, de zapatillas, de vestidos, el peinado. No, yo las veo entrar y digo, esa no. ¿Por qué? Porque no la estoy viendo como es ella. Yo quiero ver a la persona, cómo es naturalmente. Entonces, ese tipo de consejos se los damos, los preparamos para castings. Y al finalizar, les hacemos un video read, que es lo que siempre les piden en las producciones. A veces hay gente que no tiene como mucha experiencia, pero les podemos hacer un video read donde ellos se muestren, donde ellos se presenten en un minuto, minuto y medio, y les sirva de, pues sí, para pasarlo a trabajos, ¿no? Sí. Así es, totalmente. Pues, Cristian, qué gusto platicar contigo. Me encantaría platicar más tiempo contigo, porque tengo muchas preguntas que hacerte, por ejemplo, sobre la industria cinematográfica poblana, que creo que también está en buen auge. Hemos tenido aquí en este espacio a Romy Quiroz, a Carlos Trujano, a Mitsuko Villanueva, diferentes que han hecho, pues, han hecho una gran producción aquí en Puebla. Y creo que sería un buen tema para otra ocasión, si nos gusta. Sí, sí, para la próxima ocasión, venimos y hablamos de temas también de CanaCine. Estamos preparando un congreso de cine. Ah, y invitarnos a la masterclass del Luis Felipe Tobar. Sí, es justamente donde iba por allá. Primero, poner el cartel de los últimos lugares que dices del diplomado, que de hecho mañana comienza, ¿no? Mañana empezamos con la clase de introducción. Entonces, si todavía no alcanza el lugar, pueden entrar el próximo sábado. O este, pueden ir. Estamos invitando a las personas que vayan, aunque no se inscriban ni nada, que vayan, que conozcan. A veces por el tiempo. ¿Mande? ¿Dónde se ubica The House Picture Studio? Ahorita estamos dentro de la Universidad Anglo-Hispano Mexicana. Adentro en sus instalaciones tenemos unos espacios que nos dieron. Y ahí estamos. La Universidad Anglo-Hispano Mexicana está a una calle del Paseo Bravo y una calle de la Avenida Juárez. Ahí, goglenla, Anglo-Hispano Mexicana. Ahí estamos. Y, pues, pueden ir. A veces por el tiempo, por el dinero, tal vez no entran. Pero que vayan, que conozcan, que los anotamos. Y cuando tenemos casting y cosas, bien que les hablamos. Y ahora sí, preséntanos este gran masterclass que tienes. Sí, pues, miren, viene el maestro Luis Felipe Tobar. Yo hace años, cuando estudié por allá del 2002, 2003, actuación en cine, estudié con él en su escuela. Él acababa de abrir el set. Estábamos allá por la colonia Roma. Ya después se cambió. Y, pues, otra vez, ahí con la amistad que se tiene, le dijimos que viniera a darnos una clase, ¿no? Una clase de actuación y también enfocada a la dirección de cine. Entonces, accedió ahorita, como está muy ocupado con la novela que está haciendo y todo, pues, él trabaja de lunes a sábado y nos dijo, bueno, yo voy, pero que sea un domingo. Se me queda cómodo. Aparte es poblano. Exactamente. Y va a estar buenísima, la verdad. Es, te cuento rapidísimo la dinámica. No metimos tantas personas. No tanto por el tema COVID, porque lo pudimos haber hecho en un teatro muy abierto. Yo lo que pedí era que trabajaran con los chicos, ¿no? Que no fuera como una conferencia, una plática, sino que sí haya el contacto, que los agarre, que les diga, mira, voltea aquí, voltea allá, ¿no? Entonces, con mucha gente, pues, no, no se puede. Entonces, va a ser un círculo cerrado, o más o menos como es. Este, herradura, más o menos. Todos van a estar alrededor del maestro y él va a estar en medio pasando gente al frente y explicándoles, ¿no? O sea, la idea es que tenga contacto con todo. Este, y, pues, bueno. Realmente, ¿cómo es su clase? No lo sé, ¿no? O sea, él la planteará, pero está enfocada a la dirección y a la actuación en sí. Excelente. Tenemos poquitos lugares. Tenemos, realmente, ya nos quedan como seis lugares, nada más, para poder ya cerrar el círculo. Entonces, si hay alguien que esté interesado, pues, que nos escude a las redes y todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!